Amigos, menudo desastre. Ahora que ya llevamos unos días con Google Stadia, se está reflejando lo que os dije que ocurriría, ni más ni menos. Hay unos pocos medios que dicen que el servicio es prometedor y que con sus más y sus menos, pues funciona razonablemente bien y esto es una muestra de que están intentando justificar lo que no tiene justificación alguna. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de los medios de todo el mundo dice que Stadia está lejos, muy lejos de lo prometido y que en líneas generales Stadia es decepcionante en su lanzamiento. No es fluido, no tiene calidad, no tiene rapidez, está limitado, que es muy pronto, que es caro por lo que ofrece, etcétera, 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 etcétera. A ver, todo esto hay que tenerlo en cuenta que llega sin contar que más de la mitad de lo que se dijo que estaría disponible en el lanzamiento, no está disponible en el lanzamiento. Y sin contar que muchos usuarios que pagaron en su momento por el pacte de lanzamiento, pues nunca han recibido el pacte de lanzamiento, amigos, o sea, no lo han recibido a estas alturas, ¿no? Y dicen que el botón de cancelar los pedidos de la web ha desaparecido astuta y misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Bueno, a margen de estas pequeñas curiosidades del lanzamiento, las diferencias entre las expectativas prometidas y generadas en su momento y probadas en su momento in situ, quiero decir, que se probaron y se comprobaron, y la realidad que cada uno se está enfrentando, cada uno de los usuarios se está enfrentando con Google Stadia, son muy sencillas de explicar. Cuando vas a casa Google a probar el servicio en un entorno controlado, todo funciona perfectamente. Pero cuando lo pruebas desde casa, con servidores en la otra punta del planeta y con conexiones domésticas, pues todo se derrumba. Ya está, es que es así de sencillo y de simple. Es la diferencia entre tener conexiones a la red de centenares de megas de velocidad simétrica, que tienen unos muy pocos usuarios en todo el mundo, en proporción, quiero decir, a tener conexiones de red que existen en todos los países a unos precios asequibles. Por eso algunos hemos bajado la resolución a la que emitimos nuestros directos a 720, de 1080 a 720. ¿Por qué? Para poder llegar a más gente, porque la mayoría de gente tiene conexiones más modestas por debajo de la media. Es así de sencillo y de simple. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo con Google Stadia. Y por esto Google Stadia no puede competir a medio plazo, porque las infraestructuras no las pone Google, las pone cada compañía en cada uno de los países. Punto. Y aquí Google no puede competir a menos que sea capaz de lanzar su propia infraestructura a un precio competitivo y además de hacerlo en todo el planeta, cosa que no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Bien. Y por todo esto es demasiado pronto para Google Stadia y para todos los servicios parecidos. La diferencia en que otros servicios parecidos de otras compañías, pues son paralelos a otros productos y servicios. Quiero decir que hay mucha gente que está trabajando, por ejemplo, en un precio compacto. ¿Os acordáis de la bola del otro día? Bueno, pues está trabajando en un precio compacto que incluye a PC, que incluye Coxola, que incluye a un catálogo muy grande de juegos, que incluye a juegos en la nube, que es esto, por un precio competitivo. Porque si te falla una cosa, siempre puedes funcionar con otra cosa que realmente funcione bien. Digamos que se puede camuflar un poquito porque te lo están metiendo dentro de un precio competitivo en un producto compacto. ¿De acuerdo? Pero es que Stadia está solo en este segmento. No tiene nada más que sea de pago en este sentido. Y teniendo en cuenta que Google siempre va a achacar el problema a nuestra conexión, a la conexión de los usuarios. De la misma forma que como jugadores siempre achacamos los problemas que tenemos cuando jugamos online a los servidores de los juegos sin tener presente ni por un momento que puede y solo puede que el problema esté en nuestra conexión en la infraestructura de nuestro país o en los servidores de nuestra compañía de proveedores de servicios de internet, es bastante probable que Google Stadia esté todavía lejos, bastante lejos de despegar básicamente. Y si algún día llega a hacerlo, para mí que se va a quedar en un servicio de juegos para todo lo que quiere despreocuparse de cables y aparatos y conexiones y configuraciones y demás movidas. Es decir, para jugadores muy, muy, muy casuales. O bares o locales temáticos o cosas por el estilo, que no está mal, pero que no va a alcanzar las proporciones prácticamente bíblicas y apocalípticas que se están diciendo por ahí que va a conseguir Google Stadia. ¿Por qué no? Porque esto difícilmente va a ocurrir. Como mínimo, a corto y medio plazo. Siempre y cuando lo tenga que conseguir algún día, insisto, que creo que será en una medida bastante reducida y bastante modesta. He dicho.